Información de último momento desde el Congreso Nacional. Te escuchamos, Brian Cáceres. Y hace minutos nada más, Jenny, se aprobó la extensión por 30 días más de la Comisión Bicameral de Investigación de Llevado de Dinero y Delitos Conexos. Ha pedido ya del presidente justamente de esta comisión, el senador Jorge Querey, por 30 días más se extiende. Entonces el plazo de esta comisión iría a principios de octubre entonces para que puedan cerrar todos los informes de la investigación de esta nación y también realizar las últimas entrevistas y últimas convocatorias que estarían realizando ya posteriormente en las próximas semanas desde la comisión en la que se incluye la presencia del expresidente Horacio Cartes, dependiendo de lo que decía el juez Raúl Florentin. Así que por 30 días más se extiende la vigencia de la Comisión Bicameral de Investigación de Llevado de Dinero, aprobado recientemente aquí hace minutos nada más en la Cámara de Senadores. Para poder completar esta serie de entrevistas que realiza la Comisión Bicameral de Investigación de Llevado de Dinero y otros hechos conexos.